Esta crema es fantástica. Está muy caliente. Y ahora está aún más. Ven, deja que te lo haga a ti. Cerveza pataque patrio. Si la compras chicas como estas se enrollarán en su jardín. Eso no es cierto, conozco a mucha gente que regala cosas. ¡Tibes no es de nadie! ¡Tibes no es de nadie! Me lo quedo. ¡Tibes no es de nadie! ¡Tibes no es de nadie! Oiga, ¡china! Tengo algo que les puede interesar, pero les va a costar algo. ¡Eso es! ¡Todo el té! Estas maravillosas casas en esta preciosa isla salvaje pueden ser suyas casi sin ningún compromiso. Una isla preciosa, totalmente salvaje y virgen. Solo casas preciosas y nada más. ¿Has grabado encima del vídeo de nuestra boda? Tranquila, solo grabé sobre los trozos aburridos. Peter... Escucha, solo me he dejado de tener para saber que había sido de mi hermana. Disculpen, es la hora de la colada. ¡Ay, qué frío hace! ¡Mira cómo tengo! ¡Blandé una copia de ese vídeo a mi tía abuela Lee! ¡Una boda cachonda! ¡Despierta, maldita, despierta! ¡Este cómico es malo con ganas! ¡No podría hacerme reír! Y aunque me estuviera partiendo el culo de risa por lo patético que es, ¿eh? ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Muy gracioso! Disculpe, señor, aún no es... ¡Uy, uy! ¡Este sí que tiene gracia! ¡Es aún más gracioso que el primero! ¡Eh! ¡Que vuelva al palo tieso! Nunca se te ha dado bien contar chistes. A ver, otro. ¿Cuántos apestosos monos hacen falta para enroscar una bombilla? Tres. Un sucio y apestoso mono para enroscarla. Y dos sucios y apestosos monos para tirarse heces el uno al otro. ¡Ja, ja, 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 ja! Sara, Sara... No sé. ¡Ah! ¿Es la que grabamos mientras cagaba? Y recuerden, lo mejor que hay para decir buen trabajo es una firme palmadita en el trasero. Si no estuviera tan seguro de que es lesbiana, juraría que me está tirando los tejos. Y mañana mismo le aumentaré el sueldo si viene a trabajar sin camisa. ¡Oh! ¡Señor Griffin! Lo siento, me he expresado mal. Probaré otra vez. ¡Buen culo! ¿No ha escuchado una palabra de lo que he dicho? De eso nada. He escuchado todo lo que ha dicho. Es que hay algunas sutilezas que no son tan fáciles de entender. ¡Moc, mac! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Uy, qué horrible charco de barro! No quisiera que lo pisara y tuviera que tirar sus bonitos zapatos. ¿Y cuando te pillaron mirando en el vestuario de señoras? Venga, quítate la toalla. ¡Quítate la toalla! ¡Ay, me han descubierto! ¡Por favor, eh! Si queréis historias horribles, no os imaginéis lo que pasé yo durante el embarazo de Lois. Bien, voy a empezar con el triple salto de Greg Luganis para terminar con una media pantorrilla volante a lo Mary Lou Reckham. ¡Ah! 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 Seré una mujer, puedes empezar con el aprendizaje. ¡Rrrr! Hola, Cuag Mayr. Hola, Peter. ¿Qué pasa? Nada. Bueno, ¿qué quieres? Nada. Solo llamo para hablar. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo? ¿En qué estoy pensando? Tú me has llamado. Solo quería saludarte. Cuenta, ¿qué estás haciendo? ¡Gracias! Lois, ¿qué tienes hoy? Jueves. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy con retraso! Si pasarás menos tiempo peinándote... ¡No, Lois, que tengo un retraso! ¡Tenemos una prueba de embarazo! ¡Es que te has vuelto loco! ¡Tú no puedes tener un hijo! ¡Oh, no tengo más remedio que tenerlo! ¡Soy católico! ¡Dios, pensé que te alegraría! ¿Me puedes cambiar a Stewie? Vale, pero esta vez si me llama algún chico, por favor, no le digas que estoy llena de caca. Gloria, Guijón y Calín me plagia, se la van a sacar a ver quién la tiene más grande. ¡Joder, esto me pone! ¡Lois, tenemos que irnos! Ha sido maravilloso. ¿Quién ha dicho eso? ¡Ah, hola, Lois! Tengo hambre, ¿qué tal un sándwich? Me alegra que vuelvas a ser el de antes. Lois, menos hablar ya por el sándwichito. Hola, familia. Peter, adivina. Voy a... Yo primero. El señor Weed ha dicho que este año quien tenga la mejor idea de juguete de Navidad ganará un buen incentivo. ¡Eh, papá! ¿Por qué no inventas el Frisbee? ¡Es un juguete alucinante! Pero eso ya está inventado. Entonces, ¿por qué no he oído hablar de él? Ay, perdona, Lois, ¿qué decías? Pues que... Albert Einstein trabajaba en la oficina de patentes. ¿Qué es lo que desea patentar, Herr Smith? Lo llamo teoría de la relatividad de Smith. ¡Eh, mira esto! ¿Qué? Por eso Dios inventó los muñecos menguantes. Funciona. ¡Mira qué pequeños se han quedado! Primero me apunté a dibujo. Tengo... Tengo que dibujar todo el pene. Después a escultura. Tengo... Tengo que esculpir también el pene. Después a música. Tengo... Tengo que dirigir la orquesta con el pene. Hola a todo el mundo. Bueno, esto es solo una formalidad. Habida cuenta de que me tira la directora. ¡Je, je, je, je! Un, dos, tres, sí. ¡Marsal, Willy, Holly! Un día más salieron de excursión. ¡Y la tierra empezó a retemblar! Arriba en los rápidos se quedó su pequeña balsa. ¡Ja, ja, ja! Y bajaron de cabeza tres mil metros a la tierra perdida. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vaya, Diane Simmons! No te pareces en nada al del anuncio. Estarás bien dotado. No, soy Peter Griffin. Tom, me comunican que eres un homosexual celoso y mezquino. Última hora. Conectamos en directo con la zorra de Diane. ¿Diane? Loretta, ¿y si pruebas a pegarle a Diane? Por mí encantada. Un momento. ¡Acción! ¡Pero ahora sí! ¡Ay, tú! Eres la mayor desgracia del teatro musical desde Andrew Lloyd Webber. ¿Y tú? A ti simplemente te odio. Sabrás tú lo que es el arte. Pon a unos monos con un ordenador y crearán un Shakespeare. A ver, un algo por tu cariño. ¿Clavel? ¿Petunia? No, esa ya la han hecho en Marlow. ¿Qué os parece, Daisy? Crisantemo. Iris, rosa, 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 ¿qué tal? ¿Has dicho rosa? Me gusta. Una rosa por tu cariño, sí, suena bien. Vale, entonces rosa. Seguimos. ¿Qué tal, Tulipán? Rosa está bien, seguimos. Vaya, vaya. Mira quién ha vuelto arrastrándose. Peter, ¿has visto mi silla de ruedas? Esto no es arte, no es ni entretenimiento. Esto apesta. ¿Lo ves? A eso es precisamente a lo que me refería. Ah, no, 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 no pienso ir al médico, Lois. Lo mejor que podemos hacer es ignorarlo y hacer como que no existe. Igual que hacemos con el calamar. Quizá un terremoto. O ha pasado un camino. No hay que preocuparse. Hola. Termina, cielo, y te tumbaré para que te eches una siesta. No, yo te tumbaré a ti para toda la eternidad, madre. ¡Gayos! Me llevo este, pero no pagaré ni un centavo más de 60 pavos. Señor, ese tau tiene un precio de mil dólares. Vale, 70 pavos. ¿Qué? 2.000 pavos. Es el doble de su precio. 40 pavos. ¿Qué? Discúlpelo, no sabe regatear. Ay, sí, un montón de recuerdos. Mira, mi primera bici. Qué bien lo pasé jugando con esa bici. ¿Más te es, señora bici? Ay, qué rollo, Brian. ¿Por qué tengo que pagar la factura? Pero si no, estoy enfermo. Sí, lástima que no te estés muriendo. Un momento, ya lo tengo. A un muerto no pueden obligarle a pagar la factura. Lo que tengo que hacer es escribir fallecido aquí donde pone nombre. Y donde pone sexo escribiré, no, gracias, estoy muerto. Eso es, no puede fallar. ¿Quién eres tú? Pues, Calista Flockhart, ¿quién demonios te crees que soy? La muerte. ¿Cuál de vosotros es Peter Griffin? Eh, él. Venga, tío, ¿quién es Peter Griffin? Eh, esto es Peter Griffin. Muy gracioso. Supongo que esta es la despedida. Meg, ahora tú eres el hombre de la casa. Sé fuerte. Papá, ¿puedo ir contigo? Pregunta a tu madre. No, no puedes ir con él. La victoria es mía. Vaya, tengo que fijarme más por donde piso. Voy a tirarme de ese edificio. Anda, mirad, he ganado al escupitajo. No doy crédito a lo que veo. Te has bebido 300 cervezas sin sucumbir a una intoxicación etílica. Peter, ¿eres un brujo? ¿Qué os apostáis a que me acerco a esos moteros melenudos y les digo... Oye, ¿tú no eres Dolly Parton? Oye, ¿tú no eres Dolly Parton? Oye, ¿tú no eres el mejor amigo de Dolly Parton? ¿Dolly Parton? Cierra el piso. ¿Incordio? Es, ¿está seguro? ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muerto! ¡No, no, 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 no! O quizás sí. Lo dejaré vivir. Pero estás en deuda conmigo, ya sabes a qué me refiero. ¿Qué demonios haces? Me refería a otra taza de zumo. Aunque no está mal. Cariño, estate quieto y deja que te lave. Estás sucio. Yo sucio, yo sucio. Tú eres la guarra. ¿Qué te parece? ¿Cómo te atreves? Hola, Stewie. Te veo el culete. Míralo bien, gordo ceboso. Y de paso, haz unas fotos para que tenga alguna prueba cuando te denuncie, maldito pervertido. De acuerdo. Esperen, ahí no se puede entrar. Eso lo veremos. Quería decir que no se puede entrar porque no lleva a ninguna parte. Usen la puerta contigua. ¿Se va a comer esa grapadora? Pues, las grapadoras no se comen. ¿La compartimos? Y en fútbol americano, el pequeño Johnny Gobbrown, un niño de ocho años en fase terminal, soñaba con jugar con el equipo de Nueva Inglaterra. Y lo ha cumplido gracias a la fundación Concede un Sueño. Gobbrown coge el balón, retorcece para lanzar y los contrarios atacan. ¡Oh, lo han tumbado! Seguro que hubiera preferido como rivales a sus amigos enfermos. Le aseguro que Chris se está muriendo de algo mucho peor que esos niños. Tiene una enfermedad muy rara, llamada tumor sífilis y tisosis. Hmm, suena sexy. Os estáis oyendo. Es la misma bazocia de siempre. Tenemos que arriesgarnos, intentar algo nuevo, algo fresco. Disculpe. No quiero interrupciones. Es sobre un niño moribundo. Diga. Bien, ¿qué tiene? Hmm, suena sexy. Consígame la exclusiva de su muerte y cerramos el trato. ¿De qué crees que vas? Me he envilecido, necesito que me limpien. ¡Pah! Ya estás, hijo. Bien limpito. ¡Rayos! Estoy helado. Estoy hipotérmico. ¡Maldita sea! ¿Soy una mujer? Griffin, él es excusa más tonta que he oído desde que Steinberg se inventó aquel rollo de la fiesta judía. Steinberg, quítate ese gorro en mi clase. Tumor sífilis y tisosis. Y sigue viniendo a clase. Te perdono el examen. Eres un joven muy valiente. Steinberg, podías aprender algo de este joven. ¡Mierda, Steinberg, quítate ese gorro! Ay, Lois, si tienes miedo, yo te abrazaré hasta que vuelva la luz. Papá, soy yo. Vete a tu habitación. ¡Alto! ¡Parad, parad! ¡Dejad de adorarme! ¡Ahora páralo ya! Esta es la última plaga. Bien, porque esto ya empieza a cansarme. La última plaga es la muerte del primogénito varón. ¡Oh, no! ¡Es Tiwi! El primogénito varón. ¡Mierda! ¿Tu mujer? ¡Chris! ¡Dios, por favor, no te lo lleves! ¡Perdóname! Señor, creo que ese Griffin lo ha entendido. Bien, bien. Peggy, apaga las plagas, por favor. Sí, señor Patterson. Es nueva. Gracias a Dios. No, gracias a mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Ah! ¡Ah! Una noticia fascinante, Tom. Ya lo creo, Diane. Y ahora que las leyes de la muerte no funcionan, puedo hacer esto. Así es, Tom. Y pasamos a los deportes. Bonita planta. Nota importante. No se te ocurra ir al baño. Vaya, señorita. Para ser una profesa, va a echar un buen polvo. Se dice hacer el amor, Pacey. Querías decir, hacer el amor. ¿Estás listo para repetir? Sí, 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 sí. Oiga, ¿qué hace? Usted no es piloto. Conozco a todos los del mundo. Vengo a impedir que cometan un error. Un error humano. Tenía que haberme puesto guantes. Pero se acaba de llegar. Seguiremos en contacto, ¿verdad? Oh, oh, oh. ¿Cuál es tu email? El mío es loisdebemorirtodojunto.com Para el mío es loisdebemorirtodo.com Para el mío es loisdebemorirtodo.com K